¡Hormiga! ¡Hortiga! ¡Solo echen un vistazo a todos los lugares que nunca he visitado! ¡Vaya! Todo el mundo es una gran locura, y yo jamás he puesto un pie fuera de esta selva. ¡Veamos! ¡Jamás he ido ahí! ¡Tampoco ahí! ¡Sé que jamás he ido ahí! ¡Ant! ¡Antáctica! ¡Ant! ¡Antáctica! ¡Ant en inglés es hormiga! ¡Es un buen lugar para mí! ¡Antáctica! ¡Allá voy! ¡Ya que siempre es tibio y soleado en el sur! ¡Tengo a todo el mundo en mi nariz! ¡Huelve, hormiga! ¡Aún tengo hambre! ¡Hola! ¡Ah, Tati! ¿Dónde están las playas oleadas? ¿Y dónde están las otras hormigas? Estoy muy solo. Quisiera tener un amigo. Así podría contarle lo solo que estoy. No puedo creerlo Tengo un amigo Alguien con quien hablar Alguien con quien jugar Alguien a quien admirar Más o menos Escucha tú, pescado crecido No soy un pescado ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres jugar? No, 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 no Quiero buscar una hormiga ¿Buscar hormigas? No sé ese fuego ¿Qué tal, Cardas? Escúchame, Dientón ¿Siete? A pescar ¿Quieres ser mi primer mejor amigo? Jamás he tenido un mejor amigo Jamás he tenido un amigo ¡Ya sé! ¿Qué tal unas luchas? ¡Observa! ¡Ahí viene el martillo! ¡Qué divertido! Oye, amiguito Bueno, mi madre solía decir Que cuando la vida te da limones Hagas limonada ¡Yahú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Uh, uh! ¡Miren eso! Tengo que tomar una fotografía de esto ¡Ajá! Con el elemento sorpresa Seguro atraparé a esa hormiga Quien haya dicho que tres son multitud Jamás vio a estas linduritas En mi televisor no pasa nada de esto Bueno, es hora de conocer a las hormigas locales Ponerme a tanto de lugar ¡Hola, amiguito! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Ahí estás! Me has tenido muy preocupado Lo importante es que estás bien Y voy a hacerle a mi mejor amigo El mejor desayuno Y el mejor desayuno Son panqueques ¡Hola! ¡Hola! Le preparo a mi mejor amigo El mejor desayuno ¡Hola! ¿Hay alguien que viva aquí? Se supone que en Antártica Hay hormigas y no veo ninguna Esto es una locura ¡Qué loco! Oye, amigo No querrás comer panqueques fríos ¡Hola! ¿Hay alguna hormiga por aquí? Tal vez estén durmiendo Si no hay hormigas aquí Tal vez no haya oso hormiguero ¡Hola, hormiga! ¡Ah! Amigo, ¿qué pasa contigo? Tengo antojo de hormiga En su concha Escucha, hormiguero Puedo ayudarte con una panquea ¡Ah! 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 ¡Ah, miren! ¡Es una paleta, amigo! ¿A dónde te escapaste? Jamás he compartido mi aplastante y sentimental poesía con nadie más. ¿Aplastante es tu especialidad? Tengo un amigo que es todo azul. No es muy divertido y lo pondré en un baúl. Es mi amigo y lo quiero tanto que lo guardaré en mi casa mientras le canto. Lo escribí para ti. ¿Sí te gusta? Ah, oye, ¿tienes frío, amiguito? Necesitas un chocolate caliente. Cuidado, que quema. Aquí tienes, bébelo. ¡Ay, no! ¡Derretí a mi amigo! ¿Ahora qué voy a hacer? Oye, un momento. Hola, pingüino. ¿Tú hablas, hormigués? Escucha, quiero captar el ambiente del lugar. Pero al parecer no. Ay, jamás vi un pingüino azul. Esto no está bien. ¿No es natural? Es requete natural, hormiga. Es la ley de la naturaleza. Yo soy el depredador y tú eres mi presa. ¿Quién soy yo para discutir con la naturaleza? Con Henry. Mira, dejó de llover, dijeron. ¡Ay! ¡No! ¡Aquí viene el martillo! ¡Au! Eso estuvo cerca. Esa morsa me salvó la vida. Tal vez juzgué mal al dientón. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres jugar? De nuevo, hablé demasiado rápido. ¿Acaso no es una lindura? Fue una rebanada helada de diversión, pero ya es tiempo de olvidarme de este puesto de paletas. ¡Es grandioso! Solo imagínatelo tú y yo juntos por siempre. Oye, ¿quieres jugar cartas o luchas de nuevo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si me dejas en paz? Aunque hacen sentir muy bien, ¿no es así? ¡Oh, bueno, está bien! ¡Abrazo grupal! ¡Oh, bueno, está bien! El tesoro al final del arco iris El tesoro del arco iris Cuando yo en que hay nubes se quiten La luz de sol como el arco iris Sus colores muertes se deben brillar Bajo ellos un tesoro habrá Rojo, amarillo, verde, azul Y que mi violeta olvidas tú Ay, se me olvidaron, disculpa tú Si lo cantamos hay exactitud La lluvia se fue y los colores No, colores que flotan bajo nuestro sol Salvemos para llegar Ya que el sol no se hunda pronto Antes de que se pueda desvanecer Lo hemos de alcanzar El tesoro encontrar Justo al final Si el color se va Desaparecerá El tesoro del arco iris El tesoro del arco iris El tesoro del arco iris Leopoldo con el arco iris Se va a la luz Y se va a la luz Así que el tesoro Lo heo